123.959 firmas son las que a la fecha el recién conformado partido político Morena ha recolectado al interior del estado de Oaxaca en el marco de la consulta popular referente a la aplicación de la nueva ley en materia energética, desde el otorgamiento de los contratos y concesiones para la explotación del petróleo, gas, refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Lo anterior supera la meta programada para la entidad, la cual era la de conseguir 110.000 firmas. A nivel nacional se le exige el 2% del electorado mexicano en un total de 1.600.000 firmas, sin embargo se señaló que se ha superado esta meta al recabar poco más de 2 millones de firmas. Si nosotros logramos el día 7 de junio que millones de mexicanos digamos no, estaremos echando para atrás los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Y quiero comentarles también que nosotros tenemos una meta estatal de 110.694 firmas, ya la rebasamos, llevamos ahorita 123.959 firmas, que equivale al 112%, ya estamos por arriba de la meta. Próximo 5 de septiembre es el último día de colecta de firmas en la entidad, y a nivel nacional es el próximo 8 de septiembre del año en curso, y con ello empieza todo el proceso para echar abajo dicha reforma. Esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome cartas en el asunto y al mismo tiempo, piden a la población no dejarse engañar por temas como el incremento del salario mínimo o la designación de diputados plurinominales, cuando se trata de desviar la atención del tema. Pues vamos luchando fuerte para posicionarnos como la primera fuerza política, y hay muy buena respuesta de la gente, porque Morena posee la esperanza de México, no hay otra, porque vemos que partidos firmaron ese pacto por México, que prácticamente son los que entregaron todo el despojo, o los que están haciendo el despojo de la nación, y entonces la gente no ve otra alternativa más que Morena. Con imágenes de Citlaly Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!